Música ¿Cuántos años cumple San Ignacio de Velasco? 269 años, se celebra este 30 y 31 ¿Qué es el poder de los que tiene esa mujer? Su cultura, su gente que es muy solidaria, siempre están ahí cuando uno no lo necesita ¿Qué va a haber? Bueno, las actividades empezaron este 1 de julio y terminan este 31 Muchas actividades, actos cívicos, actos religiosos, nuestra fiesta ganadera que empezó ayer ¿De qué manera lo van a celebrar? Bueno, la coronación, mi coronación los invito a todos, mi coronación es este 30 La Serenata de San Ignacio de Velasco, que estará la orquesta y nuestras autoridades presentes Bueno, invitar a todos, cuseños y bolivianos, este 30 y 31 de julio A nuestro aniversario, 269 años de San Ignacio de Velasco Para que festejemos nuestra cultura viva, que será inolvidable y llena de alegría ¡Gracias!